Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número 1, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Café Caliente con Sammy Videoblog recuerda que si nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo recuerda dejar tu comentario, dejar tu like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones mi gente, dice aquí el presidente del PIB, dice que en Puerto Rico no hay cuero mi gente, ya hay unos comentarios a favor, otros en contra y vamos a ver lo que dice por aquí parte de los comentarios que le han dejado dice, así de inmaduro es el pueblo que le ríe las gracias dice por aquí, vaya a OnlyFans va a encontrar muchas dice, en Puerto Rico no hay no hay fábricas pero cuero por montón dice por aquí que vaya a la 15 que ahí está a chorro dice que aman este video dicen por aquí también vamos a dicen oigan está hablando en serio dice por aquí demás en Puerto Rico ahora es que ahí llegaron varias turistas adicional a las residentes dice por aquí vamos a estar escuchando lo que es este este el audio de este video para que usted pueda entender de qué es lo que él está hablando y usted puede dejar también los comentarios aquí en este nuevo episodio vamos a escuchar el audio en estos momentos vamos aquí Diego Diego mañana quiere montar una fábrica de zapatos y carteras ¿qué necesita Diego para hacer zapatos y carteras? Diego necesita materia prima así que Diego necesita cuero pero en Puerto Rico no hay cuero en Puerto Rico no hay una industria mientras mientras lo iba mientras lo iba diciendo yo decía peaje 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 en Puerto Rico no hay una industria ustedes saben que yo me pongo color bravo a mí no me gusta ese color Puerto Rico no hay una industria de ganado vacuno que produzca suficiente cuero como para hacer carteras eso significa eso significa eso significa que Diego va a tener que traer la materia prima del cuero de otro país debía haber cogido otra industria pues ese es el video el video que está corriendo en las redes sociales donde el presidente del PIB pues hizo este ejemplo y después dice que tenía que coger otro ejemplo para no tener que hablar de cuero pero ya ustedes vieron como se formó esta esta algarabía ahí se pegaron a reír porque dijo que en Puerto Rico no hay cuero así que ustedes en los comentarios si es cierto que en Puerto Rico hay o no hay cuero y si Pancho pues puede tener la fábrica de cuero aquí en Puerto Rico para hacer sus zapatos y sus carteras así que nosotros nos despedimos en el próximo episodio hasta el próximo episodio no olvides suscribirte a nuestro canal dejar tu like dejar tu comentario y activar la campanita de notificaciones para que así youtube se indique cada vez que subamos un episodio nuevo nos despedimos hasta el próximo episodio este es el próximo episodio